Hola, soy Willy, serpato. Llevo ya un tiempo aquí en internet y la verdad es que me está viendo mucha gente, pero necesito más visitas, porque dije que podía conseguir un millón y no sé si lo voy a conseguir. Si es que en qué momento me pudo la boca, ¿a quién se le ocurre? Mirad, os quería enseñar a mi familia. Esta es mi mujer, Emily, y estos son mis hijos. Ahora estarán solos, en algún lugar, desamparado, sin su padre, triste. ¿Alguno pensaréis que estoy haciendo esto para daros pena? Pues sí, efectivamente, lo estoy haciendo para daros pena y para que entréis a verme y yo consiga visitas, porque si no consigo esto no sé cómo lo voy a hacer, porque yo no soy gracioso. Así que por favor, entrad a verme, que necesito visitas. ¡Liberad al pato Willis! A ver si me puedo escapar de aquí. No, vaya, está todo pensado.